Ya no sé qué hacer Yo sigo pensando en ti, mami Desde el momento que te vi Sé que no eres para mí Pero yo estoy pa' ti, mami Y cuando estés solita me puedes llamar Tú sabes, mamacita, pa' ti voy a estar No no toques más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Y cuando estés solita me puedes llamar Tú sabes, mamacita, pa' ti voy a estar No no toques más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Son las noches pensando en ti Pensando en que estás con él Como decir, iré, estaré contigo Y por las noches darte cariño Yo te quiero en mis brazos Pero tú no me dejas Oye, mami, regálame esta noche Que te aseguro no te arrepentirás Y cuando estés solita me puedes llamar Tú sabes, mamacita, pa' ti voy a estar No te dudas más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Por favor, por favor, no te demores No te dudas más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Y cuando estés solita me puedes llamar Tú sabes, mamacita, pa' ti voy a estar No te dudas más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Y cuando estés solita me puedes llamar Tú sabes, mamacita, pa' ti voy a estar No te dudas más, solo llámame Deja tu nuevo viviente conmigo a vacilar Conmigo a vacilar Conmigo a vacilar Un saludo más, solo llámame Gracias.